El negro, el negro, vela su pasorca 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 Ay, y en la cota de... ¿Qué pasó mis amigas? Aquí su amigo el borre de la cota Como siempre, saludándole, alegrándole Fíjese lo que son las cosas, eh Ay, hasta la pinche suegra Chingue, chingue la madre, siempre Están chingando la madre Ay, que hay que educar bien al niño Ay, que no sabes educar bien a tus hijos Hay que educar bien a los hijos siempre Dice la pinche suegra Está chinga, chinga Digo, ¿por qué se mete usted tanto en mi pinche vida? Ay, es que tienes que educar bien a los hijos Para que sean hombres y mujeres de bien Le digo, no me venga usted con mamadas, eh Acuérdese que yo estoy casada con una de los suyos El negro, el negro, vela su pasorca 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 Allí en la cota de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre vela su pasorca Ay, 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 siempre vela su pasorca Ay, 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 siempre vela su pasorca Ay, 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 siempre vela su pasorca